A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a Llega a rodar y rodar A rodar y rodar A rodar y rodar A rodar y rodar Después me dijo un adiós Que no hay que llevar dinero Pero el que sabe llegar Con dinero Y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y en palabras A rodar y rodar A rodar y rodar A rodar y rodar A rodar y rodar Y nadie Que me completa Que sigo Que me pierda Ese pinche grito ¡Gracias! Ya nos vamos mi gente Muchas gracias ¡Gracias! Ya nos vamos Gracias. Nos falta... Una que... Se equivocan yo si...